Este sábado a las 10, el peligro de la depresión, síntomas y señales de este mal silencioso. Un 55% de las personas que se deprimen piensan en el suicidio. Químico dañino envenenó aguas del río Caína. ¿Quién pagará por ello? En cuanto al pulmón se refiere, se explota. Provoca reacciones, intento de vender terrenos de Cueva de las Maravillas. Ya después que tú le das un título definitivo, son ellos los dueños, no es el Estado. Planta usada para hechizar a la pareja, en realidad es una droga peligrosa. Y temen derrumbes en viejos edificios de invivienda, el desplome de un techo ya mató a una mujer. Es un recuerdo que yo no le vi de nunca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Como cada sábado en la noche, un placer recibirles a todos. Y como siempre, tenemos un contenido preparado de manera muy especial por nuestro equipo de producción para todos ustedes. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a Zona 5. Hoy empezamos de inmediato con una historia que buscamos que sirva un poco de orientación. La depresión es una condición que afecta a muchos dominicanos y que en algunos casos puede llegar a tener consecuencias tan graves como la muerte. Nuestra compañera Ferdaliza Blanco conversó con una persona que pudo superar esta situación, pero también con varios expertos que nos permiten hacer un diagnóstico más preciso de la situación en general de la depresión en la República Dominicana. Es así no te daña a ti mismo. Pedro Acosta hoy puede contar su testimonio. Sufrió de depresión, condición provocada por un evento doloroso en su niñez. Fue ver el cadáver de mi abuela. Eso me impactó de manera tal que al yo intentar aceptar lo que era la muerte a la edad de 5 años, para mí era muy abrumador. Acosta narra que con el paso de los años, su estado y desesperación iban empeorando, lo que siempre guardó en silencio. No esconde las reiteradas ocasiones que su mente fue asaltada por sus pensamientos suicidas. Todo se complicó por una situación económica, una situación económica con relación a mi trabajo. Yo trabajaba independiente y hubo muchos conflictos. Yo tenía una escopeta. Yo dormía en el escritorio y la escopeta estaba ahí. Y yo lo único que me lamentaba era que yo no tenía el valor de agarrar esa escopeta de montillo. Expone que buscó distintas alternativas para sanar su depresión. Asegura que solo Dios fue la solución a su problema. Empecé a entender que Dios sí me amaba. Que con el amor de Dios era suficiente. Y entonces en ese momento doy el paso de fe. Confieso a Jesucristo como mi único salvador. Y todo cambió. Pero no todos acuden a la religión ni a la espiritualidad para rebasar este problema. Más de 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un trastorno del cerebro, una enfermedad clínica severa, que de acuerdo a voces autorizadas puede comenzar a cualquier edad, pero que suele empezar en la juventud o en adultos jóvenes. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad, y recalco mucho la palabra enfermedad, porque todavía mucha gente cree que la depresión no es una enfermedad como sería cualquier otra enfermedad. Los factores que inciden en que una persona llegue a estar depresiva son muchos, e incluyen aspectos genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Los procesos orgánicos tienen que ver con los químicos del sistema nervioso, que a veces se descompensan. Y entonces, sin aparente razón contextual, sin que ocurra nada en tu vida, tú puedes comenzar a sentir ese estado de baja motivación, de falta de energía, y luego darse como clara la depresión. Pero también hay factores coyunturales, hay factores circunstanciales, es decir, que una persona pase por una situación traumática, la que sea, pues es un detonante. Las psicólogas Rafaela Burgos y Vicente Vargas Lemonier, expresidentes de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, explican las señales que suelen dar quienes atraviesan por un estado depresivo. Deja de interesarle las cosas que antes le interesaban, pierde como la motivación, pierde el entusiasmo por cosas que antes disfrutaba, es como que no es capaz de disfrutar nada. Se ve más irritabilidad, ansiedad, una actitud de intranquilidad. La persona puede no dormir, o se acuesta y no se duerme, o si se duerme se despierta muy temprano, varias veces durante la noche. Y hay personas que, es todo lo contrario, hay personas que duelen muchísimo durante todo el día. El humor puede cambiar mucho. Los especialistas exponen que como consecuencia de la depresión, las personas se encierran tanto que llegan a perder todo tipo de esperanza y perspectiva. No alcanzan a vislumbrar una salida. Cuando una persona te habla de dificultades que tiene y te plantea que no le ve ninguna solución, eso nos está indicando que entró en un proceso donde siente que se le acabaron las opciones, que se siente debilitado frente a los eventos, las circunstancias o los desafíos que tiene. Hay personas que producto de la depresión, pues su capacidad productiva baja o se reduce casi a cero, porque ya no pueden producir, no tienen la creatividad, porque el área del pensamiento, su capacidad de producir, le decimos el área cognitiva, se puede afectar. Estos expertos manifiestan que una depresión que no sea tratada a tiempo desencadena en ideas suicidas. Como un 50, un 55% de las personas que se deprimen piensan en el suicidio, pero son capaces de llevarlo a cabo tal vez un 40, 45% de intentarlo y hay un 15% que lo pueden lograr. De cada 100 dominicanos, casi 5 sufren algún tipo de trastorno depresivo. De cada 100 suicidios, al menos un 80% está ligado a la depresión. De cada 100 personas depresivas, 85 tienen ideas suicidas. El 4.7% de los dominicanos tienen sintomatología depresiva. Por ello se recomienda estar muy pendientes al empleo de frases depresivas en personas que atraviesan por este estado. La vida no vale nada, por ejemplo, ¿para qué estar vivo? Yo quisiera desaparecer, a veces la gente no dice yo me quiero morir, porque sabe que alerta a todo el mundo, que todo el mundo se asusta con eso. Esas son señales de que se está sintiendo acorralado. Ángel Almanzar, director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, explica de la asistencia y el acompañamiento que brinda el estado a quienes sufren de depresión. Hemos estado instalando unidades de intervención en crisis cada vez en más lugares. De hecho, para 2020 tendremos al menos una unidad de intervención en crisis por cada región de salud. Y algunas regiones de salud tendrán más de una unidad de intervención en crisis. Otros con motivaciones personales también intentan aportar para contrarrestar la problemática. Es el caso de Pilar Sánchez, quien cuenta que después de haber vivido una irreparable pérdida, en mayo de 2014 decidió crear la Fundación Ángeles de la Guarda para poder ayudar a otros. Tras la muerte de mi hermano Miguel, a sus 25 años él tomó la decisión de suicidarse. Entonces, a raíz de todo ese proceso de no poder ayudarlo, un sentimiento de culpa profundo, de dolor, de desesperación. Entonces, de alguna manera Dios puso en mi corazón la intención y el deseo de poder advertir a otras familias sobre una amenaza, sobre una situación que pueda arrebatarnos la vida de quienes amamos, como es la depresión. Desde entonces, asegura que muchas han sido las personas que han socorrido y brindado ayuda física y emocional. Y aquí en la Fundación Ángeles de la Guarda, la única misión que tenemos es ayudarte a que reconozcas que tú eres importante y que te necesitamos aquí, pero te necesitamos íntegro, con una salud mental adecuada. El acompañamiento familiar juega un papel determinante en el proceso de recuperación. Es la familia, ese entorno íntimo, el más cercano, sea el de la familia, sea el de la universidad, si estudia o trabaja en un sitio, que tiene que dar la voz de alerta y llegar y aproximar a esta persona, hombre o mujer que tiene algún problema depresivo, al especialista para que sea tratado. El darse cuenta de que está pasando por un mal momento, el no crear más presión, el buscar ayuda a tiempo, porque a veces la familia entiende que lo puede manejar, pero lo maneja con sus recursos, exigiendo o sobreprotegiendo. Tomar una actitud de comprensión y una actitud de darle a esa persona el afecto y el cariño y la receptividad y esperar que con su tratamiento pueda ir mejorando. En sociedades más desarrolladas como el Reino Unido, la primera ministra británica, Teresa May, anunció la creación de una secretaría de Estado para tratar el problema de la soledad, que afecta a más de 9 millones de personas, jóvenes y mayores, y que guarda una relación muy cercana con la depresión. El primer ministerio de la soledad pretende actuar contra la soledad que sufren las personas ancianas por haber perdido a seres queridos y a aquellos que no tienen con quien hablar. En República Dominicana, la atención a la depresión es un tema al que debe seguir prestándose atención debido a las peligrosas cifras de suicidios que se reiteran año tras año en el país. Ojalá que desde las autoridades, en particular el Ministerio de Salud Pública, se le preste mayor atención a este tema. Señores, de esta forma nos vamos a una primera pausa cuando regresemos en Zona 5. Provoca reacciones e intento de vender terrenos de Cueva de las Maravillas. Y un químico dañino envenenó las aguas del río Jaina. ¿Quién pagará por ello? Les contamos al regreso en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. ¡Gracias! Estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. Diversos sectores han manifestado su preocupación ante la posibilidad que se transfieran extensiones de terrenos en las que se encuentra el Parque Nacional Cueva de las Maravillas. A la Fundación Patronato, que lleva el mismo nombre. Esta fundación desde hace años administra este patrimonio nacional, que por demás es uno de los principales atractivos de San Pedro de Macorís. Nuestra compañera Olinda Payano investiga y nos cuenta más. El Parque Nacional Cueva de las Maravillas conserva los vestigios históricos de los taínos que ocupaban la isla de Santo Domingo hace más de cinco siglos. Este monumento se encuentra en la provincia de San Pedro de Macorís rumbo a la Romana. Su extensión territorial es de 800 metros de superficie y 25 metros de profundidad. Por su importancia cultural fue declarado Parque Nacional en 1997. La Cueva de las Maravillas constituye un patrimonio cultural, antropológico de primera magnitud. Primero porque se coge muestras de las culturas precolombinas que habitaron la isla y porque constituye uno de los monumentos naturales, monumentos históricos, más importantes no solo de la isla sino de la región. A lo largo de la cueva se aprecian más de 500 pinturas y grabados en los cuales predomina el color negro. El ambientalista Luis Carvajal asegura que en su interior también habitan diversas especies de murciélagos. Este sistema de cuevas, como todas las cavernas del país, son un producto de interacciones entre la humedad y la roca, el carbonato cálcico, que se dan a lo largo de millones de años y que terminan formando en el entorno del río Comayaza un contexto de gran valor ambiental por las especies que ahí están. Sin embargo, recientemente se dio a conocer la aprobación de un proyecto en el Senado de la República con la intención de donar 10.401.518.39 metros cuadrados distribuidos en cinco porciones, dentro de los cuales se encuentran la Cueva de las Maravillas. Esta amplia extensión territorial pertenece al Estado Dominicano y lo administra el Consejo Estatal de la Azúcar Sea. Hay un primer expediente que abarca 10.5 millones de metros cuadrados. Eso es equivalente a 16.000 y tanto, 300 y pico de tareas de tierra. Pero hay otros dentro del mismo proyecto. Uno de 5.000 tareas, otro de 3.500, otro de 2.000 y algo. O sea que estamos hablando que es prácticamente un municipio de la República Dominicana en términos de metro cuadrado y en términos de tarea que estamos donándole a esta institución que se hace llamar como una fundación sin fines de lucro. Pero eso es una crueldad. Conforme a esta propuesta de ser aprobado en la Cámara de Diputados el beneficiario será la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas representada por Víctor Giraldes Casanovas. Entonces, ¿por qué domarlo? Vámonos a quitar esto. Nosotros los dominicanos y los políticos vamos a tomar la responsabilidad que nos asiste de defender los mejores intereses del pueblo. Porque mañana esta gente, ya después que tú le das un título definitivo son ellos los dueños, no es el Estado. Juan Carlos Quiñones, diputado por la provincia de Puerto Plata afirma que el cuestionado proyecto estuvo a punto de ser ratificado en la Cámara de Diputados. Yo pedí que como estamos legislando en el Salón de la Asamblea Nacional y no hay las condiciones estatutariamente, los diputados votamos, el voto es electrónico y eso está ya en los estatutos del manejo de la Cámara de Diputados. Yo propuse que hasta que no llegáramos al hemiciclo que pudiéramos votar de forma electrónica, este tipo de contratos no se conocieran. Pero la intención de donar estos terrenos ha encontrado rechazo en diversos sectores. Estamos opuestos rotundamente a que les sean cedidos estos 10 millones de metros cuadrados por el valor que tiene en términos del avalúo de estos predios y también por lo que representa en materia ambiental. Estamos hablando que la extensión de estos terrenos colinda con reservas naturales. La principal interrogante que surge es precisamente por qué esta cantidad de terreno que sobrepasa los límitos del lugar donde se encuentran las cuevas. El área que comprende el parque que es visitado, y reitero, el que uno alcanza a ver desde la Autovía del Este, pues no tiene a lo máximo tal vez pueda llegar a un millón de metros cuadrados. Por lo cual estaríamos hablando que cerca de 9 millones de metros cuadrados no tendrían una vocación más allá de la que pretende que les sea donado la fundación que administra el parque. Yo creo que el Congreso debe de hacer inclusive una investigación. En tanto, el patronato que administra el monumento a través de un comunicado alega que estos terrenos pertenecen al Consejo Estatal de la Azúcar Sea, realidad que ha provocado apetencias por parte de personas que han querido apoderarse de ellos. Advierten a los legisladores que las tierras de este parque pueden caer en manos de desaprensivos y ambiciosos que no valoran la elevada función ecológica y cultural de la cueva y su entorno. La producción de Zona 5 trató de concertar una entrevista con algunos de los representantes del patronato. Pese a la insistencia, nunca dieron respuesta a dicha solicitud. Sin dudas, lo que se quiere con esto es hacer un gran negocio como se está acostumbrado a hacer con los bienes del Estado y de esta forma pues seguir succionando los recursos del Estado en nombre precisamente de la protección del ambiente. Entienden que el Ministerio de Medio Ambiente deba asumir el control de este parque y que este amplio terreno no se puede ni donar ni vender porque forma parte de una área protegida. Esos terrenos hay que dejarlo y si hay que formar un patronato que regentee las Cuevas de la Maravilla, pero donde participe el Estado Dominicano. Que pueda manejarse la figura de Comanejo con una presencia mayor, más activa y más limitante del propio Ministerio. Fíjate, siendo el Ministerio parte del patronato, de repente el propio Ministro y en las oficinas centrales desconocían que esto estuviese ocurriendo en el Congreso. Una gran variedad de artes rupestres de los taínos se encuentra plasmada en el Parque Nacional Cueva de las Maravillas. Estas pictografías han sido catalogadas como las mejores muestras de arte taíno, no solo de República Dominicana, sino también de la región del Caribe. Por estas razones, este espacio debe ser reservado y protegido celosamente como testigo histórico de la existencia de una raza que fue exterminada en la época de la colonización, pero que sus huellas perduran a través del tiempo. Y tal y como comprobamos al visitar la Escuela de Artes bajo su padrinaje en Villa Altagracia, el negrito de Villa, Sergio Vargas, demostró que se mantiene pendiente la formación artística de los músicos dominicanos. ¡Sergio Vargas! Así lo expresó al ofrecer al presidente Medina la estatuilla con la que fue galardonado como gran soberano en la edición número 34 de sus premios, a cambio de la construcción de varias escuelas musicales en diferentes lugares del país. En 2007, en un reportaje especial, Zona 5 se trasladó con el singular artista a la Escuela Libre, el centro de enseñanza de artes que él decidió apadrinar, comprobando las inquietudes del merenguero, quien también ha sido diputado. En Zona 5 nos unimos a la alegría de este artista, cuyo trabajo constituye una de las columnas que mantienen vivas al merengue. Ojalá que su petición, expresada en un momento tan especial para su carrera, no caiga en hultos sordos y reciba la debida atención. También celebramos la escogencia del promotor social, Fray José Guerrero, como Hombre del Año por parte del Grupo Diario Libre y la Fundación Futuro Cierto. Hace unos meses, en Zona 5, entrevistamos al obrero religioso por su importante trabajo y esfuerzos encaminados a construir viviendas para familias pobres en el sector El Caliche de Villaduarte y en provincias empobrecidas. Muchas felicidades para el Fray José y esperamos que este reconocimiento sirva de estímulo e impulso para su loable labor, que también esperamos que sea cada vez más exitosa. Y así nos vamos nuevamente a una pausa cuando regresemos en Zona 5. Un químico dañino envenenó las aguas del río Jaina. ¿Quién pagará por ello? Y una planta usada para hechizar a la pareja, en realidad es una droga peligrosa. Mantenga la sintonía con Zona 5. Gracias. 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 Estamos de regreso con Zona 5. Gracias. 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 Y el svilistico es su author, ¿Nom fácilmente candidato? para el comandante o enematos. ¿Qué simulando sus ?? Puede ser en hierba, puede ser en gotas, es tomado, nomás que sí hay que tener cuidado con el toloche, porque se enamoran mucho de la persona. Los aztecas los usaron como remedio para quemaduras, dolores y como anestesia. Pero hoy en día su popularidad es porque dicen que tienen la facultad de atraer y someter a cualquier persona, pero en realidad sus efectos pueden ser otros. Esto se le atribuye a una capacidad de inducir en la persona quien lo toma una especie de trance hipnótico, ya que tiene alcaloides, unas sustancias que son biológicamente muy activas, que actúan en el sistema nervioso central. Se prepara en té y según quienes lo venden, con unas gotas en la comida basta para que surja el efecto. El principal requisito es que el elegido no se dé cuenta de lo que está bebiendo. Eso siempre lo hacen escondidas, o sea, la persona no sabe, por eso hacen cuenta que le dicen el toloache y se lo llevan a escondido. Además de la hierba, existen en el mercado pequeñas botellas con la poción ya preparada y lista para dársela a la persona que se busca atraer. La mayoría de las veces se lo dan entre las bebidas de licor. Un paquete de toloache como este se consigue por unos 5 dólares. Sin embargo, aunque parece inofensivo, los especialistas aseguran que es una especie demasiado peligrosa. El margen de tolerancia o de riesgo es muy pequeño, entonces fácilmente se puede pasar la dosis y causar efectos irreversibles, ya sea que la persona quede muy dañada de su sistema nervioso, o puede incluso causar la muerte. Existen más de 8 variedades de toloache que están adentro de la lista de las 10 plantas más peligrosas en el mundo. Debe evitarse siempre el uso oral o interno, debido a que presenta alcaloides, que son componentes químicos muy activos y que pueden llegar a ser letales. Diana es una joven mujer que comprobó este riesgo cuando se lo dio a beber a su entonces novio más de un mes. Pues empezó a cambiar su carácter, andaba un poquito más cariñoso, pero ahora cuando me dijo que él tenía dolores de cabeza, yo lo dejé de usar. Hace unos meses se casó con él y ya cumple 6 años de matrimonio, pero dice, ahora el remedio es otro. La comunicación y comprensión en los dos y el amor. Y es que los especialistas en el amor aseguran que las supersticiones que ponen a las hierbas y los conjuros como la solución, dejan de lado lo más importante. Inicialmente el amor, el respeto que es básico, si no hay respeto o empieza a faltar el respeto, el amor se va deteriorando. La lealtad, que es lo mismo, si no hay lealtad, pues no hay respeto, igualmente amor tampoco. Y la generosidad. Así que más que una pócima mágica, un ritual o conjuro, el amor eterno podría estar más cerca de lo que se piensa. Y así pausamos nuevamente cuando regresemos en zona 5. Un químico dañino envenenó las aguas del río Jaina. ¿Quién pagará por ello? Y temen derrumbes en viejos edificios de invivienda. El desplome de un techo ya mató a una mujer. Ya volvemos con zona 5. Para zona 5 tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Gracias. Estamos de regreso con zona 5. Gracias por seguir en sintonía. La muerte de cientos de peces en la playa Gringo y en el río Jaina, en el municipio de ese mismo nombre, han llamado la atención y han puesto la alerta sobre la letalidad de un químico que ha sido arrojado en esta zona de nuestro país por una empresa llamada Brentac Caribe. Además de que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha advertido que es una práctica ilegal sujeta a sanciones, de todas maneras la población de esta comunidad se mantiene escandalizada ante el silencio de esta empresa. Nuestra compañera Rafaelina Bisonó nos cuenta más a continuación. Los Bajos de Jaina es un municipio de la provincia de San Cristóbal que agrupa más de 100 empresas e industrias manufactureras, químicas, farmacéuticas, metalúrgicas, generadoras de electricidad y la única refinería del país, además de contar con el puerto más importante de República Dominicana. Sin embargo, son esas mismas empresas las responsables de que años atrás Jaina fuera considerada una de las 10 localidades más contaminadas del mundo. Recientemente, algo extraño llamó la atención de municipios y pescadores del río Jaina y la playa Gringo. Cientos de peces muertos comenzaron a flotar en las aguas de ambos recursos naturales. Aquí no se está pescando ahora porque ahí regaron y cayó un veneno, ahí no se está pescando. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no sé, porque nada más vemos que ahí llegó un espumero y con ese espumero que llegó ahí, que los peces estaban muy bien. ¿Y qué usted cree que pasó? Bueno, no dije que fue que se petó una manguera en un barco. Luis Florimón tiene 40 años viviendo de la pesca. El río Jaina es su principal fuente de abastecimiento para atrapar carnadas. Tanto para él como para decenas de pescadores de la zona, lo ocurrido ha sido sumamente preocupante. Cuando sucede que cae un químico y sube muchos peces de la nada muertos, pues algo produjo ese percáncer. Entonces cuando vimos sube como un espumazo que es parte del químico y suben los peces, entonces un químico que hay. Entonces tomando ese cuidado se avisó de una de las autoridades. Y es que ciertamente ocurrió lo que todos temían. Una de las tuberías subterráneas de una empresa de productos químicos industriales se explotó, provocando el derramamiento de una sustancia conocida como tergitol, por lo que todas las actividades pesqueras fueron suspendidas tanto en el río como en toda la costa. Ese es el área de nosotros, el río. Aquí que nosotros nos guardecemos, conseguimos la carnada para salir a pescar. Entonces tenemos que botar todo el área porque nos afecta a todos. Y cuidando también el medio ambiente. Entonces tenemos que irnos a otro sitio porque el sitio de nosotros no podemos pescar. Si está contaminado con ese químico. Que el pescador pesca para venderlo al pueblo. Entonces con ese químico debe afectarle a todos, al pescador, a toda la humanidad, porque nadie puede venderle ese pescado que nosotros conseguimos a la sociedad. Entonces nos afecta a todos. La sustancia química que contaminó las aguas del río y la playa de Jaina y acabó con la vida de cientos de peces como sardinas, morenas, róbalo, tilapias, entre otros, es llamada tergitol, un surfactante emulsionante y estabilizador altamente soluble en agua, utilizado por la empresa multinacional alemana Brentag para la elaboración de detergentes, champús y jabones. Según comunitarios y pescadores de la zona, no es la primera vez que estas empresas que operan en las inmediaciones del río Jaina vierten desechos tóxicos que contaminan las aguas de sus ríos y playas. Ante este y otros hechos de contaminación ambiental, la comunidad espera que las autoridades tomen sanciones drásticas contra estas empresas que vienen ocasionando daños irreversibles al municipio. Hemos hecho frente en diversas ocasiones, como es el caso con la empresa multiquímica, como es el caso de Brentag, que es el mismo producto químico que ellos generan y que ellos almacenan y que ellos producen y que ellos exportan. Ante el alarmante hecho, el ministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito se dirigió personalmente al lugar y se comprometió a multar a la empresa Brentag. Ese químico que se utiliza para el jabón y los detergentes, que limitó el oxígeno y en consecuencia al limitar el oxígeno se produjo la muerte de los peces. Ya ese daño ha desaparecido con el dispersante, no obstante queríamos hacer todas las verificaciones personales del lugar. Estamos haciendo una evaluación, hay unos parámetros en el ministerio, se evalúa daño a la persona humana, que en este caso no lo hay, pero sí se evalúa daño a la fauna, que lo hubo, daño en sentido general al medio ambiente y cualquier tipo de falta que implique el manejo. Una vez evaluados estos puntos, se le pone una numeración a cada uno de estos daños y luego se establece el monto. Para nosotros lo más importante no es este daño calcularlo, para nosotros lo más importante es que se mantengan los protocolos, que se mantengan en cuidado de las líneas de almacenamiento y con las cuales se almacenan. Y este tipo de situación, lo que más penalizamos es precisamente que haya ocurrido el hecho, aún el mismo hecho no tenga la gravedad que significaría una sanción. Para Cecilio Díaz, biólogo marino, este tipo de accidentes pueden ser evitados si tanto las autoridades como las industrias toman efectivas medidas de seguridad. ¿Cómo se controla eso? Con monitoreo. Monitoreando siempre, teniendo estaciones, muestreando, a ver cómo van las empresas. Esa es una obligación del Estado, saber, no es que se cierren las empresas, las empresas tienen que operar. Lo que pasa es que hay que tratar de que ellas lo hagan siempre bajo el control de calidad. Para el diputado por San Cristóbal, Tulio Jiménez, quien reside en el municipio de Jaina, deben aplicarse sanciones drásticas para estas industrias cuando cometen estos errores tan altamente contaminantes. Le han permitido a esas empresas instalarse ya en un pueblo con 130 mil habitantes que ya no caben. Yo creo que se le debe buscar una salida a esas empresas que tienen alto calibre de contaminación y de peligro de llevarla a otro lado, donde pueda estar más desalojado, donde no haya tantos habitantes. Lo que yo espero del ministro es que la sanción que él vaya a dotar para ponerle a esa compañía que hoy afectó a nuestro pueblo, sea una sanción. Que los demás empresarios de esa índole, de esos químicos, puedan pensar que les puede costar su empresa si vuelven a afectar al municipio de Jaina. Hoy, los jaineros solo esperan que las sanciones para estas empresas que destruyen y afectan considerablemente las aguas, el aire, la fauna y la flora de este municipio sean lo suficientemente drásticas para que hechos tan tristes y dañinos como este no vuelvan a repetirse y que más que tomar acciones tras la tragedia, se creen estrictas medidas de prevención eficaces. Se trata sin dudas de una situación que tiene que ser abordada lo antes posible por las autoridades para que se apliquen las sanciones de lugar, en adición a las preocupaciones que ya existen sobre los daños que se pueda causar a personas que viven cercanas a este lugar. Una situación realmente lamentable, veremos cómo transcurren las cosas en los próximos días. Señores, vamos nuevamente a una pausa. Hasta el regreso en Zona 5. Temen derrumbes en viejos edificios de invivienda. El desplome de un techo ya mató a una mujer. Todos los detalles del tema en breve en Zona 5. Gracias. 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 Estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. La ocupación irregular de una serie de edificios en invivienda, 21 en total, está trayendo una serie de consecuencias fatales y muy preocupantes. Recientemente, el techo de uno de estos edificios se derrumbó, matando a una mujer, lo cual está trayendo pánico en los demás habitantes de esta zona debido al alto deterioro que trae la falta de pisos, de pañete y otros elementos de terminación. Ángel Jiménez estuvo allí y nos cuenta más de la situación que allí se está viviendo. Con mucho dolor y tristeza, uno recuerda aquel fatídico momento en el que su esposa y madre de sus hijos, Ramona Castaño, fue víctima de un terrible accidente en su propio hogar cuando se desplomó y le cayó encima parte del techo de su deteriorada vivienda. Por el suceso, la mujer perdió la vida casi de manera inmediata. Cuando yo miré para arriba, se venía eso reventando ahí al pacífico. Cuando yo le eché el grito, que es muy pobre que se va a caer. El hombre que está trabajando cayó aquí adentro. No le dio tiempo. Cuando se iba a parar, el pedazo que está allá fue que la testó contra la pared, que le bajó la cabeza. Que tal vez si yo no la voceo, yo no la llamo, ella no estuviera muerta. Y nosotros estábamos ahorrando un dinero para irnos para allá, para donde los hijos vivieron. Y mira para qué sirvió, para estar en el hospital. Yudelca Ramírez vive en la parte superior del edificio, justo en el apartamento cuyo piso se derrumbó y provocó la tragedia. Por el hecho, dice sentirse totalmente frustrada y hasta erróneamente ha llegado a culparse por lo que le pasó a su vecino. Me siento como en la situación, digamos, porque como fue el piso de la casa mía que cayó, decime la señora, a veces me siento mal por eso. Me da miedo cuando me levanto, veo el hoyo, cuando me acuesto, tengo ese trauma en la cabeza porque todo lo tengo presente. Al fin que yo me acuesto, pero duermo muy poco. Y es que en el sector de invivienda, específicamente en la localidad conocida como los invasores, más de una docena de edificios se encuentran en completo deterioro y los residentes temen que la triste historia vuelva a repetirse. No tiene el sobresalto de que cae cualquier cosa, ya uno está, ustedes saben, el Dios. No es la primera vez que aquí en el sector de invivienda se desploman edificaciones que fueron ocupadas por personas antes de terminar su construcción. Sin embargo, los moradores de estas edificaciones dicen no tener otro lugar a donde ir. Hicimos una protesta este viernes que pasó ahora, fuimos a la dirección del INVI, buscando auxilio, buscando apoyo a medida de lo que pasó aquí atrás, del derrumbe, de una señora que murió. Dijeron que vinieran en auxilio de nosotros, pero vinieron el sábado junto con el ayuntamiento, hicieron, yo digo que un aparataje porque prácticamente no hicieron nada. Santiago Mercedes es un líder comunitario y uno de los primeros pobladores de este sector. Conoce bien la historia de cómo decenas de familias fueron ocupando parte de estos edificios antes de que el gobierno de turno de aquel entonces, presidido por Salvador Jorge Blanco, culminara la construcción de ese proyecto habitacional. Fueron unas edificaciones que se realizaron con un proyecto muy ambicioso, donde se distribuyeron títulos de la tercera y de la cuarta planta, donde apenas estaban las zapatas. Hubo una irregularidad, una población también sin vivienda, como le presta la constitución. Muchas personas ya en el año 88, yo llegué en el 88, estos llegaron al 87, 89, 90. Yo vine aquí en el año 1988, ahí fuimos ocupando los apartamentos, luego iban a desalojarnos, conversamos con el ex presidente de la república, un hombre humanitario, el doctor Joaquín Balaguer, donde el doctor Joaquín Balaguer nos prometió que nos mantuvieran aquí hasta segunda hora. En esta parte de Invivienda, hay edificios con más de 30 años de antigüedad, habitados por cerca de 400 familias. Según que como la obra nunca fue concluida, ahora los edificios poco a poco se están desplomando. Tenemos 21 edificios habitados, hay edificios que están de tres niveles, otros están completos, y hay apartamentos que viven tres familias, otros viven dos familias, y estábamos en espera, a ver qué solución se puede determinar. Los problemas se agravan aún más debido a que las viejas estructuras habitacionales no cuentan con un efectivo sistema de desagüe, lo que produce que las heces fecales y otros desperdicios terminen esparcidos por un terreno convertido en una especie de laguna, lo que contamina todo el entorno. Mira los baños como los tenemos, todo explotado, muchos mosquitos, los niños con fiebre, todos los niños por aquí tienen fiebre, y el que no está lleno es rasquiña. Cada gobierno en su periodo que ha pasado por ahí, no han usado completamente para politicar. Bienvenido Hernández, y miembro activo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, dice que mediante un estudio realizado ya hace varios años, se determinaron serias irregularidades en el proceso y la fase de construcción de las edificaciones de invivienda. Aproximadamente en los años 90, se hicieron estudios, estudios porque había algunas de las losas que presentaban deflexiones, deflexiones es que empieza a ceder el acero o el concreto, y lo que se verificó en ese momento es que había materiales que no eran lo más apropiado para su ejecución en ese entonces. Si una obra se desploma por peso propio, lo primero que intuimos es que hubo un fallo en el diseño, porque una obra debe fallar por cualquier condición externa menos por peso propio. Señala que a pesar de los múltiples avances y la tecnología de punta utilizada en el país, aún son muchos los retos y las metas que particularmente algunas empresas inmobiliarias y constructoras deben alcanzar. Nosotros hablamos República Dominicana de construcción y casi nunca tú oye hablar de los ingenieros de los que son los términos de referencia. Los términos de referencia son las reglas bajo las cuales vamos a construir y a diseñar esa edificación. No todo el mundo está capacitado para hacer un buen diseño. Hay ingenieros que son muy buenos calculistas, hay ingenieros que pueden ser analistas, pero para poder diseñar una torre ya de 40, 50 niveles debe ser un diseñador estructural que conjunta todo eso, además la experiencia. En iguales términos se expresa el ingeniero Jorge Escaño, quien dice que desde el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones deben ser los primeros responsables de supervisar y vigilar el fiel cumplimiento de los reglamentos establecidos para las construcciones en el país. No es solamente decirle al maestro, bueno, ahí tienes el plano, esto es lo que tú vas a hacer hoy, tienes que estar en el frente de la obra, al igual que las autoridades competentes como son Obras Públicas y la OISOE en caso de edificaciones o proyectos públicos. La desesperanza de la gente y la búsqueda de mejoras en la calidad de vida llevan a que en ocasiones las personas se alojen en lugares inapropiados o no aptos para vivir y aunque la Constitución Dominicana establece en su artículo 59 el derecho a la vivienda, son miles los dominicanos y dominicanas que no gozan de la facultad de tener un hogar o un espacio digno donde puedan vivir y desarrollarse como seres humanos. Hay que poner mucha atención a este tema, ya se perdió una vida allí, ojalá se pueda intervenir antes de que ocurra alguna otra tragedia. De esta forma, señores, llegamos al final de la entrega del día de hoy, gracias por habernos acompañado. En pantalla pueden ver nuestros contactos, números telefónicos, redes sociales, correos electrónicos. Queremos saber de ustedes, cuéntenos de sus opiniones, sus denuncias, permítanos que Zona 5 siga siendo una voz para todos los comunicados. Les despido, soy Laura Castellanos, los dejo en sintonía con el grupo Telemicro. Hasta la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.